¿Vos dormís con el Wi-Fi prendido? Sí, claro. Fuiste, fuiste. ¿Vos dormís con el Wi-Fi prendido? Sí, con el teléfono en la mano casi. Yo duermo con el teléfono en el pecho. Alertan sobre el uso del Wi-Fi. Dicen que hay que apagarlo a la noche porque es peligroso para la salud. La Organización de Defensa de la Salud, la Fundación Vivo Sano y la Fundación para la Salud Geoambiental lanzaron en España una campaña nacional para retirar el Wi-Fi de los colegios porque emite radiaciones electromagnéticas a una potencia muy elevada. Dicen que las consecuencias son nocivas para todos, pero en especial para los chicos. Inglaterra, Francia y Suecia son algunos de los países en los que ya se está retirando el Wi-Fi en escuelas, museos, bibliotecas y lugares públicos. Y la OMS clasificó oficialmente ese tipo de radiaciones como posible cancerígeno. Jorge Dotto es médico, especialista en genética. Está en línea de teléfono. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Jorge? Bien. Contanos, ¿qué es lo que pasa con el Wi-Fi? ¿Te acordás que hace unos días hablamos por el tema del celular? Sí. ¿Cómo afectaba los espermatozoides? Bueno, en la vanguardia de España, y bueno, salió en clarín este artículo del tema del Wi-Fi, la verdad que todos vivimos debajo de un domo electromagnético. Digamos, en la radio que están ustedes, en la oficina donde estoy yo, en el auto donde está manejando alguien ahora, al aire libre en el trabajo, digamos, estamos bajo radiaciones electromagnéticas de manera constante, no solamente por el Wi-Fi, sino por el celular o por algunos otros dispositivos que usamos todos los días. La recomendación, diríamos, de la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer, que es la IARC, que depende de la OMS, hace dos años que lo clasificó como posiblemente cancerígeno, y lo que ellos han demostrado o han visto, alguna sugerencia en el cual hay mayor aumento de cáncer, y uno de los que han evidenciado posiblemente era el tema de la leucemia, que es el cáncer que se origina a partir de las células sanguíneas. Entonces, diríamos, esto es algo que se viene debatiendo hace como 30 años, hay miles de artículos sobre esto, hace unos días, cuando hablamos del tema del celular, yo te comenté que el artículo que incluía estos 25 artículos científicos y el análisis, hacía que el estudio este sea contundente. Yo estuve repasando la literatura y los resultados son bastante, diríamos, diferentes, ¿no? En el cual produce dolor de cabeza igual que el celular porque son las mismas radiaciones electromagnéticas. El celular tenía entre 800 y 2.200 MHz. El Wi-Fi se estima que tiene una radiación de 2,4 GHz y también produciría, diríamos, alteraciones en el sueño, y por ahí es más que nada por eso que dicen que a la noche podría hacer mar, que también lo había comentado. Ahora, también, digamos, es lo que está pasando en la sociedad y hay que tener ciertos recaudos, pero no podemos tampoco ir en contra de todo, ¿no? Ahora, no entiendo, cuando te dicen, por ejemplo, bueno, apagarlo a la noche, ¿qué es desconectar el módem, suponete? Sí, sería eso, digamos, algunos han visto también que, viste, cuando pone estas alteras o de telefonía celular o de Wi-Fi en los campos donde hay cría de animales, dicen que los animales también tienen un cierto comportamiento diferente, se ponen como más ansiosos, más nerviosos y estaría relacionado con esto. Es culpa del Wi-Fi. Y también lo que argumentan en Europa... Un pollo hecho del Wi-Fi, digamos, dando vueltas con aceite. Y lo que argumentan en Europa, básicamente, que los chicos que están en pleno desarrollo cognitivo, estas ondas electromagnéticas afectarían también su conocimiento, diríamos, a largo plazo. Ahora, ¿hay gente que esté estudiando esto en serio? Sí, 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 por eso te digo, yo he analizado la literatura y hay muchos estudios que están haciendo, pero hay resultados que son diferentes, ¿no? Algunos de una manera muy contundente y otros dicen que, bueno, que no sería tan así. Y la verdad que cuesta ser tan definitivos en esta cuestión, ¿no? Jorge, ¿cómo estás, Diego? Leuco, te saluda. ¿Cómo la digo? Aprecio mucho que nos estés contando todo lo que tiene que ver con la salud, con el sueño, con la posibilidad de afectar también lo que tiene que ver con el mundo animal y, por lo tanto, el mundo alimenticio. Ahora, Jorge de Lanata, temprano a la mañana, nos asustó mucho y a todos, con que en realidad esto lo que causaba era impotencia. Bueno, yo cuando escribí para perfil hace unos días esta columna, realmente el estudio que comenté en su momento, que también lo charlamos con ustedes, en ese estudio es un estudio, digamos, de meta-análisis, en el cual incluye 25 estudios científicos y había alteraciones en la motilidad de los espermatozoides y reduce básicamente la capacidad de fecundación y altera hasta nivel nuclear el ADN, o sea, altera la parte genética de los espermatozoides. Por lo tanto, la recomendación que sigue estando es que no lleves el celular al bolsillo. En ese caso, sí. Lo que estamos hablando del Wi-Fi, para mí todavía los estudios son bastante, con diferentes resultados y todavía la OMS no fue contundente en la definición de que causa cáncer y los estudios tampoco han sido tan contundentes. Algunas críticas son la metodología y la forma de encarar el estudio. Jorge, ¿cómo estás? Una consulta, ¿se sabe si tiene que ver con trastornos del sueño o si te puede traer? Sí, eso sí. Eso sí porque sería como pasa con el celular, que no tenés que dormir con el celular muy cerca de tu mesita de luz, porque todo el tiempo el celular está recibiendo y mandando datos y esas son señales de radiaciones electromagnéticas que se reciben, que van y vienen. Lo que sí, vuelvo a repetir, que me parece importante, es el tema del microondas, que es una afectación con lo que hablamos con los tuppers de plástico, en el cual el plástico sí se transfiere a los alimentos y se ha medido en muchos estudios a nivel de orina que la gente consume el alimento o el líquido, que puede ser una sopa de un vaso de un recipiente de plástico y ese plástico sí generaría, por ejemplo, también alteraciones en la fertilidad y también se ha visto tanto en hombres como en mujeres y también se ha visto que puede llegar a tener un factor de riesgo para el cáncer de mama en las mujeres. Por eso siempre cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, vos compras alimentos hechos, comida hecha y te viene una bandejita de plástico, nunca calentarlos en esos recipientes. No, recipientes de vidrio. Y también otra de las cosas que está pasando en Europa, además del tema del Wi-Fi, es lo que se está llamando lo que son los superalimentos. O sea, la gente... Yo ayer le estaba hablando con alguien en Italia y me decía que tanto en Italia como en otros países, como en Francia, están hablando mucho de lo que son los superalimentos orgánicos y que la gente está queriendo saber si consume o no alimentos transgénicos. O sea, hay como una cierta movilización de conciencia a nivel de lo que consumimos y de lo que hacemos todos los días que pueda afectar nuestra salud. Y en estos casos me parece que es muy positivo, porque uno puede tomar decisiones que pueden llegar a ser mínimas, pero pueden tener un gran impacto en la vida diaria, en la salud de una persona. Gracias. Dejo por la comunicación, Jorge Dotto, quien hablaba médico especialista en genética. Es así, Buñaz, que no creo que se te vuelva a parar nunca más. Cácer sí, pero eso no. No, pero ahora a desconectar todo. Es complicado. Él hablaba del tema de las antenas. Yo tengo un familiar directo que vive en el conurbano en una casa con mucho fondo, muchísimo fondo, y en un momento, hace unos años, le ofrecieron poner una antena... Y te gastan mucha plata, pero la gente no quiere. Mucha plata. Le pagan en aquel momento, que era muchísimo más plata que ahora, 50.000 pesos por mes. Solamente porque en el fondo de la casa... Claro, porque te está cocinando el cerebro todo el día. Bueno, pero te pagan bien. Muy bien, y la duda... Dijo finalmente que no, pero la duda es, bueno... Te dan esa gasaite para que te eches. Pero la ponen la casa al lado, ¿entendés? Bien. El dilema.